¡Arco Maestro! Llegó el joropo con su carga de alegría, llegó el joropo en todita su expresión, con su rima repleta de simpatía, para cantarlo se requiere corazón. Es el joropo la música de mi tierra, el que vive palmo a palmo la tante del cantador, el que alborota alta con entusiasmo, con sus versos atrevidos recios como un cimarrón. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su sabor, llegó el joropo con su simpatía, baile el joropo mi hermano porque el joropo llegó. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su sabor, llegó el joropo con su simpatía, baile el joropo mi hermano porque el joropo soy yo. ¡Y que viva el joropo! ¡Gracias!